En los últimos días se ha generado una serie de cortes eléctricos fortuitos en algunos sectores de la parroquia Tonchihue, lo que está generando malestar en los abonados que están siendo perjudicados por esta situación. No hay palabras para escribir malestar que se está causando. Todos los días se va la luz, dos, tres veces por noche. Tenemos no sé cuántos días y noches que la luz se va y se va. Vienen los señores a arreglar, llegan, pero no sé cómo lo arreglan porque eso es por un ratito. Y no hay energía de cómo guardar nuestra carne, nuestro pollo, cuando guardamos. Esa energía se va, viene, no sé qué es lo que pasa con esa energía. Guardamos el marisco, guardamos todo lo que es, cosas de refrigerante. Se queman los artefactos porque se va intempestivamente. Y es que a decir de varios abonados, ellos han sufrido ya la quema de algunos electrodomésticos por los inesperados cortes eléctricos. No sé cuántos artefactos se quemaron. A mí se me quemó un congelador de mi carne. Ahora tengo que andar prestando un congelador para poner mi carne. Hoy día ya me amaneció quemado un congelador. ¿Quién me responde por eso? Porque los señores de la empresa eléctrica, ellos deberían de avisar a la comunidad que la luz se va a ir para uno apagar sus electrodomésticos. Ellos están acostumbrados a hacer y deshacer. Y si uno quiere que le pague cosas, tiene que hacer un poco de documento que no hay tiempo para hacer cosas. Igual situación están viviendo moradores de un sector del centro poblado del recinto estero ancho. Con la energía es lo peor que tenemos aquí en este pueblito. Créanme lo que es, casi todos los días que se nos va la luz. Ya hace un mes más o menos habían dejado de irse porque según ellos arreglaron. Pero volvió hace más de una semana que se va a mediodía, se va de noche, de madrugada, a veces amanecemos sin luz, de un momento a otro. Usted sabe que uno tiene su refrigeradora, se le puede quemar, apagones que hay y uno se descuida. Nosotros con la tienda que tenemos se nos están dañando hasta todos los productos y corremos el riesgo de que se nos dañen hasta los artefactos. Indican que cuando eso ocurre, ellos se comunican vía telefónica con la empresa eléctrica para reportar el daño. Nos preguntan de dónde llama, de qué casa, qué número del medidor tiene para el día que vamos a apagar la luz, viene la recarga de la reconexión. Nosotros estamos cancelando la luz y no es justo que nos cobren reconexiones de lo que no tenemos nada que ver en eso. Uno va a preguntar y siempre obtiene esa misma respuesta que vaya a atacar, entonces ¿a qué estamos jugando? Aquí simplemente nadie es responsable por los males que se causan. Todo esto ocurre cuando se ha observado que se están realizando trabajos de mejoramiento eléctrico en esta parroquia. Así dicen que era para mejorar, pero hasta el sueldo ya no hemos visto nada. Esto está peor, estoy haciendo más problemas. A quien le corresponda, que hagan el favor de venir a arreglar bien eso, que no es que venga, háganme las dos cosas y se vaya. Queremos las cosas bien hechas. Esto me encanta el asunto, qué es lo que está pasando, que den un aviso para uno que está preparado. Buscando una versión del principal de la Agencia de Corporación Nacional de Electricidad en Atacames, nuestro equipo informativo se acercó hasta ese despacho. No obstante, no pudimos ser atendidos porque en ese momento el administrador salía a atender una emergencia, por lo que esperamos para las próximas emisiones poder tener alguna respuesta sobre los cortes eléctricos que están incomodando a un buen número de abonados en la parroquia Tonchihue. En Tonchihue, Diana Bravo, su noticiero.